Bueno, vamos a empezar con la sesión del lunes 14 de junio, 15 de junio, perdón, de primero bachiller, y vamos a hacer una, bueno, pues una revisión, como veis aquí, no hay ningún alumno, y vamos a hacer una revisión de, bueno, pues lo que sería la asignatura de segundo de bachillerato, para, como sabéis, bueno, pues las asignaturas de economía, son, salvo la de cuarto, que tienen, bueno, pues bastante contenidos y estándares relacionados con la de primero bachiller, la de primero bachiller, digamos que y finalista, que no, salvo la parte los ejercicios no tienen, pues ningún seguimiento, casi, que se pueda decir, común con la, con la de segundo de bachiller, ¿no? Entonces, por eso, bueno, son asignaturas terminales, la de primero bachiller, y, pues, bueno, pues vamos a ver un poquitín, que ya lo que se trabaja de la de segundo bachiller, ¿no? Voy a utilizar el, el PDF que utiliza la Universidad de Oviedo para, para los contenidos y estándares de evaluación de la EBAU, entonces, bueno, pues, eh, como veis, ellos ahora dividen la materia en siete bloques, que sería el primero la empresa, desarrollo de la empresa, organización y dirección de la empresa, la función productiva, la función comercial de la empresa, función, eh, información de la empresa, y la función financiera, eh, estos, hacerlo así, para, luego, en la EBAU, hacer, pues, siete bloques de preguntas distintas, sabéis que economía y una asignatura optativa en la EBAU, y que, bueno, pues, generalmente vaya a aquellas personas, aquellos alumnos, aquellos alumnos, que, eh, necesiten una nota alta para entrar, pues, por ejemplo, en el doble grado de Derecho y ADE, o en alguna especialidad, pues, fuera de Asturias, eh, que necesite una nota, eh, más alta, ¿no? Entonces, bueno, eh, como os decía, eh, pues, en la EBAU, ellos valoren un 10% del bloque de la empresa, un 15% del desarrollo de la empresa, organización y dirección de la empresa, otro 10%, función productiva, un 20%, función comercial, un 10%, la función, información en la empresa, un 20%, y la función financiera de la empresa, un 15%, ¿no? Entonces, bueno, pues, el primer bloque, voy a ir directamente a lo que son, bueno, los contenidos, ¿no? Pues, habla de la empresa y el empresario, clasificación y componentes de la empresa, funciones y objetivos, que ya algo que ya dimos en la asignatura de cuarto, y también en la clasificación de los tipos de empresas según el número de trabajadores, el sector, bueno, pues, ya algo que se repite, tanto en las iniciativas de la actividad emprendedora de tercero o cuarto, como en la asignatura de economía de cuarto, o en la economía de primero de bachiller, ¿no? Bueno, pues, el marco jurídico que reúne la actividad de la empresa, funcionamiento y creación de valor, interrelaciones entre el entorno económico y social, que es el entorno, el microentorno y el marco de entorno, el microentorno serían aquellos conjuntos de variables que afecten a los competidores del mismo sector, y el macroentorno sería el conjunto de variables que afectan a todas las empresas, independientemente de aquello que se dediquen, ¿no? Valida valoración de responsabilidad social y medioambiental de la empresa, y aquí los estándares de aprendizaje, que ya esto que está aquí marcado, sería cómo se desarrollan, o cómo se evalúan estos contenidos, ¿no? Que lo que os interesa a vosotros, bueno, pues, hay que conocer, que ya lo que os va a dar el profe correspondiente, esto que está aquí, que son los contenidos, los estándares sería, como, digamos, la cantidad de especias y de productos que se echen en un plato determinado para que sepa bien, ¿no? Nosotros lo que tenemos que valorar es que se sepa bien o que esté a un precio adecuado, ¿no? No nos importa la cantidad de sal o orégano o azafrán que y echa el cocinero, ¿no? Sino que sepa bien y que tal, ¿no? Ese es el primer bloque. Segundo bloque, bueno, pues, el desarrollo de la empresa abarca los contenidos de localización y dimensión de la empresa, porque una empresa se sitúa en un sitio, dependiendo de si hay una actividad comercial o actividad industrial, qué variables hacen que se coloque allí, pues, por ejemplo, que haya sinergias, el que haya otras empresas que se dediquen a cosas que ellos puedan servir como elementos, pues, auxiliares, la dimensión, como veis ahí luego estrategias de crecimiento, porque la dimensión se refiere al tamaño de la empresa, cómo la empresa tiene un crecimiento interno, que y el crecimiento natural o el crecimiento externo que llega mediante fusiones o anexionar o comprar o adherir a empresas, que sería el crecimiento externo, consideración importancia a las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias en el mercado, daros cuenta que en la economía actual, más del 80% de la actividad económica se desarrolla por pequeñas y medianas empresas o por autónomos, estarían metidos en el mismo paquete, ¿no? Internacionalización, la competencia global y la tecnología, pues aquí es lo que se habla ayer, de que hoy en día todos los mercados están interconexados, interconexados, que hay una competencia global, que también los comercios son internacionales, porque podemos vender en el entrego en la viana o en la felguera, según donde vivamos, pero también podemos vender pues en Australia, Nueva Zelanda, mediante pues el uso de la tecnología, como veis ahí, ¿no? Pues las redes, internet, el tema de páginas, pues informativas, el tema de la utilización de dispositivos comerciales para poder llevar los productos a otros extremos del mundo, ¿no? Bueno, identificar los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional, bueno, pues la empresa multinacional es una empresa que abarca distintos países, en uno tiene la sede central o matriz y en los demás tiene una serie de, bueno, pues empresas o digamos oficinas subsidiarias o almacenes o otra parte en las que tienen que, digamos, que comercializar o vender o realizar distintos, distintas funciones, por ejemplo, la Bayer, que la sede central está en Alemania, aquí en Asturias, en Lada, y es donde se fabrica la pasta del ácido acedil salicílico que lleva la aspirina, que luego se comercializa desde Barcelona, ¿no? Pues sería un caso de una empresa multinacional, ¿no? Y luego, bueno, pues los estandes de aprendizaje, que sería, bueno, pues cómo se evalúan todos estos contenidos que a vosotros, como os digo, no os entienden que influir de ninguna manera, ¿no? Tercer bloque sería denominado la organización y dirección de la empresa, se refiere a los contenidos relacionados con la división técnica del trabajo, la necesidad de la organización del mercado actual, funciones básicas de la dirección, la planificación y la toma de decisiones de la empresa, diseño y análisis de la estructura organizativa, formal e informal, o sea, hay una estructura formal que ya la que viene marcada por la propia empresa, y hay otra que viene informal, que ya, bueno, pues la que formen los amigos, la gente con unas afinidades comunes, si os acordáis de Cámara Café, que ahora están reponiendo la no sé qué televisión, bueno, pues sería el ejemplo, ¿no? Gente que, bueno, pues hacer próximos a un interés común, como puede ser la máquina de café, cuente sus historias, se relacionen, y esa comunicación, esa organización informal no puede ser capada por la empresa porque desmotivaría, ¿no? Si esto, luego que veis ahí la gestión de recursos humanos y su incidencia, la motivación, y algo muy importante, porque las empresas más innovadoras, más importantes, lo que hacen y es precisamente motivar e incentivar para que los trabajadores, que son sus clientes internos, estén de acuerdo, y que sean más productivos en el fondo, ¿no? Luego, gestión de recursos humanos, incidencia de motivación y los conflictos de intereses y las vías de negociación, bueno, pues sabéis que en una empresa hay sindicatos, hay comité de empresa, hay patronal, luego hay gente que a lo mejor va por libre, y todo eso lleva que hay distintos grupos, distintas motivaciones y distintos objetivos que hay que, digamos que homogenizar y unir para que la empresa vaya para adelante, ¿no? La función productiva, bueno, pues aquí se refiere al proceso productivo, eficiencia, eficacia, que factaría ahí, y productividad. Aquí es donde aparecen los ejercicios de productividad, del factor, productividad de la empresa, tasa de la productividad, investigación y el desarrollo de la innovación y más demás y como elementos clave para el cambio tecnológico y la mejora de la competitividad de la empresa. Eso y una de las preguntas que se ponen al final de estos ejercicios, con raíz cita, cuatro formas de incrementar la productividad, bueno, pues esto, ¿no? Clasificación, cálculo de los costes de la empresa, cálculo e interpretación del punto umbral de rentabilidad de la empresa, los inventarios de la empresa y sus costes, así como de modelos de gestión de inventarios, ¿no? Bueno, pues en esta parte sería donde aparecen los ejercicios del punto umbral, o qué pasaría si vendemos tanto, cuánto tendría que vender para obtener tantos beneficios, ¿no? Tantos euros como de resultado. El siguiente bloque, que sería el cuarto, el quinto bloque, perdón, sería lo que sería la función comercial que y el marketing, ¿no? Conceptos y clases de mercado, técnicas de investigación de mercado, análisis del consumidor y segmentación de mercados, variables del marketing mix, elaboración de estrategias, estrategias de marketing y ética empresarial, función de marketing de las tecnologías avanzadas, bueno, pues aquí sería, pues, que y segmentar mercados en función del número de clientes, en función de las características del cliente, los segmentos son grupos de clientes, o de posibles clientes que tienen los mismos gustos, que son homogéneos, y que las empresas trabajan sobre ellos para conocer, bueno, pues, sus cambios en los gustos, en las motivaciones, y de esa manera incentivar a que se compre, ¿no? Y para eso utilicen, pues, el marketing mix, que lleve un conjunto de funciones de precio, producto, publicidad o comunicación y distribución, ¿no? Y para conocer todo eso, lo que tienen que hacer ya estudios de mercado, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, como pueden ser entrevistas, como pueden ser, pues, pruebas de producto, como pueden ser dinámicas de grupo, etcétera, ¿no? Todo esto sería lo relacionado con el mundo del marketing, ¿no? Es esto un bloque, se refiere a la información de la empresa, que en este caso sería la contabilidad, ¿no? La contabilidad y algo que se suele dar una parte en cuarto, cuando hablamos de los balances de la empresa, de, bueno, pues, los... el fondo de maniobra, los ratios para saber si la empresa está bien, si está mal, si está en desequilibrio, si está en riesgo, ¿no? Bueno, pues, esto, el segundo bachiller amplíase bastante más, porque se utilizan más cuentas, y, bueno, pues, tampoco es mucho más complicado, ¿no? Las cuentas anuales, una de ellas es el balance, la imagen fiel, la valoración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, análisis e interpretación de la información contable, la fiscalidad de la empresa, que serían, bueno, pues, aquellos impuestos que tiene que pagar la empresa, como, por ejemplo, el impuesto sobre beneficios, y el último bloque, que sería la función financiera, bueno, pues, en este caso, lo que se trata, y es de establecer y definir lo que es la estructura económica y financiera de la empresa, concepto y clases de inversión, puede haber inversiones financieras, inversiones económicas, valoración de los proyectos de inversión, y estos son ejercicios que existen en una serie de criterios, unos son estáticos y otros son dinámicos, que permiten conocer, pues, si una inversión es buena, o si tenemos varias inversiones, cuál es la mejor de todas, ¿no? Y una vez que tenemos definidas las inversiones, bueno, pues, se analizan las fuentes de financiación, que pueden ser internas, que sería lo que va en el neto del balance, y externas, que sería lo que se llama el pasivo exigible de la empresa, si son a largo plazo, sería el pasivo no corriente, y si son a corto plazo, sería el pasivo corriente, ¿no? Bueno, con esto tenemos, dimos una revisión más rápida a lo que sería la economía de la empresa, el segundo de bachiller, aquí, bueno, pues, habla del tipo de preguntas que se pueden hacer, en la EBAU y tal, ¿no? Bueno, deciros que si yo sigo en este instituto, en el Estudiar Aquell de la Vena, bueno, pues, seguiríamos trabajando, esperemos que no haya ningún tipo de pandemias como la que sufrimos este año, y que tenéis toda la materia distribuida en el canal Eri Gutiérrez García, que conocéis de YouTube, y, pues, los vídeos introducidos en las unidades correspondientes a, creo que está metido en 14 temas, más o menos, y están todos los vídeos, pues, introducidos en esas unidades temáticas, ¿no? Cada una según el nombre del título de cada unidad, ¿no? En cada una de ellas desarrollase, bueno, pues, los epígrafes correspondientes, ¿no? Podemos hacer una entrada aquí ahora en el canal, si queréis. García. Vamos a el canal de YouTube. Y, bueno, pues, listas de reproducción, entraríamos, pues, en, pues, vamos a ver, organización de presión, donde están todos los vídeos metidos, contabilidad, y también serían los temas estos de la información de la empresa, por ejemplo, pues, la gestión de recursos humanos, la función organizativa de la empresa, aparecen los de cuarta, aparecen también los de primero de bachiller, aparecen otras series de ellos, esto sería selección de inversiones, bueno, pues, como veis, aparecen todos los, las unidades temáticas de, de unidades didácticas de, de la programación de la asignatura, ¿no? Espero que os haya servido, eh, bueno, subiré el vídeo este, eh, si tenéis cualquier duda, como siempre, al vídeo, o, eh, bien al canal, o bien al correo, eh, economía.cuarentena.com arroba.gmail.com Gracias por vuestra presencia, eh, virtual, un abrazo, y hasta, eh, la siguiente. Gracias.